Hola, soy Jörn y este es mi canal de YouTube y hoy estoy con Mari Carmen porque nos va a mostrar las casas típico de Monforte del Cid. Así que en este pueblo de más o menos 7 mil y pico habitantes con las casas más precioso que podemos ver. Aquí podemos ver una de las casas antigua, antigua. No dice más o menos, no dice que 992 veo, pero creo que se cayó un número. ¿O no? Mira, tiene su fachada todo original. Es del año 1926. Bueno, este es renovado, pero a mí me encanta mucho por el color, por el balcón, por su forma. Me encanta muchísimo. Igual este también. Bueno, estas casas están en la carretera principal de Monforte. Este que ahora es un tabaco. Era un hotel. Aquí ya estamos entrando dentro del pueblo pueblo, ¿no? Dentro del casco antiguo de Monforte. Sí, dentro del casco antiguo de Monforte. Esta es la descripción de A. De la Villa Leal. Esto es lo que nos dieron Felipe y Quinto por ayudarle. Entonces nos dieron medio curioso como Villa Leal. ¿Y el escudo está? Ah, este es otro. Este es otro. Este es otro. Este es otro. Estos son casas muy antiguos. Este tiene un premio de la mejor fachada del pueblo. pero es que es una belleza, de verdad que sí, el color, las plantas como lo tienen, los balcones, cómo se llama, los ladrillos arriba, es que es muy muy bonito, y allí dice premio, el sit, premio, el pachala, qué bonito. Y como pueden ver, estos balcones ya tienen la bandera del purísima, de la purísima, porque viene la fiesta del Pueblo de Moncuerdo del Sistema. Y también tienen las banderas, porque al estar en la zona del ayuntamiento, es donde más o menos se empieza la fiesta. Les muestro las casas en este video, y después hacemos un otro video, que Mari Carmen nos va a contar cuánto cuesta vivir en un pueblo como Moforto del Sistema. Aquí, bueno, esto es el ayuntamiento, ahora mismo es el ayuntamiento, pero Mari Carmen nos puede contar que era antes la lonja. Era la lonja del pueblo donde los comerciantes vendían, y esos tres arcos son los antiguos. Han construido encima el ayuntamiento, pero los tres arcos son de la piedra que había antiguo. Y la lonja quiere decir un lugar donde vendía pescado, ¿verdad? Sí, y eso es lo que nos dieron del Toysón. Pueblo leal, porque ayudamos en la guerra a los... Los fuertes somos muy devotos a los santos, y entonces, como San Pascual lo tenemos en una aldea, en una pedanía que pertenece a Monforte, a cuatro kilómetros o así, pues entonces construyeron la ermita para rezar cuando... Cuando quieren. Para rezar al santo y con beso, porque San Pascual vivió aquí cuando estuvo cuidando las ovejas. Eso es el arco de la molería, igual que la lonja, tiene la misma piedra, y era para separar, cuando vinieron los moros de Monforte, separar la molería de la zona cristiana. En esta zona, tienen que respetar un poco nuestro diseño de pieza. Tienen que quedar con su parte. Exactamente, tienen que respetar el color de las persianas, el color de las rejas, las piedras, el color de la casa. Todo tiene que respetar un mes o por lo que está en la zona, dijéramos, antigua. A ver. Lo que Maricarme le estaba diciendo, que las casas del casco antiguo, tiene que respetar... Tiene que quedar como con el estilo de antes, como tiene que respetar los colores, el balcón, las... Y huy, entonces no podía haber nada molado. En puertas, en colores, persianas, en todo, tiene que llevar un color, no puede ser nada molado en esta zona. En Holanda existe eso, que en Holanda hay cuatro colores solo para pintar las puertas de la casa. No se pueden pintar otro color. Rojo, verde, azul, marrón. Otro color no se puede, rojibido. Tiene que quedar con el color medieval, así como el color... Sí, colores medievales y colores como antiguos. ¿Ves que todo en las casas hay los santos? Sí, mira esto como son los ladrillos, los dejados, mira. Ahora, ¿sí ves bien cómo son sacados así con figura? Este es el más antiguo. y mira tiene el san pascual de más antiguo aquí en monforte y son como mosaicos que ya están como desgastados de tanto tiempo que tienen y la figura no es de las modernas y 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 mira esta tiene su santo cristo y y y y y esto se llama calle alta y sin maricarmen es porque es la calle más alta que están y hace rato sonó la campana y aquí en el pueblo son a las campanas cada cuarto de hora y también cuando fallece alguien verdad y y y y y esta casa según dice maricarmen que nunca lo han reformado así que lleva más de 50 años si pueden ver las tejas son son antiguas completamente antiguas la amarilla si que se ha reformado y son quejas nuevas y estas no igual que esta y estas que son antiguas tanto la pared que son piedras una a una y a mi me parece que esos luces da como un toque romántico al pueblo antes estaba rayo muy fuerte bueno ya se puso de noche pero bueno este también y seguimos con las casas hoy de día porque ayer se puso muy oscuro temprano así que hoy voy a seguir mostrándose las casas que a mí me llama la atención en monforte del cid estas son las casas que tú consigues a la entrada cuando entras al pueblo cuando entras a monforte y esta casa con con las flores aquí es que me llama la atención por su jardín me encanta me encanta un montón simplemente por su jardín y esos son casas sin jardín delante pero me encanta ayer maricarmen me estaba diciendo que no puedo dejar esta información afuera porque esta carretera es la carretera principal de monforte no y antes 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 si el rey tenía que ir a alicante tenía que pasar aquí no puedo dejar esta información afuera no podía pasar otra carretera tenía que pasar acá tiene que pasar en el pueblo de monforte de rey no 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 este antes era un lugar de pienso de animales no 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 y les sigo mostrando las casas de monforte en el pueblo de monforte como en el casco antiguo mira aquí pueden ver las cortinas ay ese también está muy bonito las cortinas hacia afuera las cortinas hacia afuera y este maricarmen me estaba diciendo ayer que este tiene los sótanos abajo es un casa muy antiguo muy de antes y tiene los sótanos abajo y allí podemos ver dos más que son antiguos por eso son renovados y mira tú puedes ver los ladrillos así y como es el techo que lo sacan así con esos azulejos super bonito yo antes no me daba cuenta de eso hasta que maricarmen me contó como tienen los techos las casas mira que bonito hasta aquí mi video de las casas de monforte ya has conocido las casas de monforte espero que te guste que más te gustaría conocer de este pueblo o de cualquier pueblo o de España déjame saber déjame tu comentario y nos vemos en el próximo gracias 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 gracias